El registro oportuno como un derecho constitucional de un hijo o del propio padre puede hacer la diferencia y cambiar el rumbo de la propia vida y es que las reglas jurídicas son muy claras pues en ocasiones de plano han desintegrado familias principalmente en zonas indígenas de Nayarit alertó Alicia Ocampo, directora del registro civil del gobierno estatal Ojalá y lo vean en las zonas indígenas que por favor traten de registrar a sus hijos y registrarse ellos también porque de otra manera no van a tener los derechos constitucionales pierden los derechos constitucionales tienen enfermedades quieren que sus hijos ya ingresen a las escuelas y no pueden ingresar a las escuelas porque no tienen sus derechos constitucionales los mismos las personas que tienen hijos nacidos en el extranjero tienen que tratar de promover la postilla de sus actos para ellos poderlos registrar aquí y con mucho gusto nosotros estamos en la mejor disposición de auxiliarlos, de ayudarlos para que ellos puedan estar ya tranquilos en todos sus actos jurídicos que tienen aquí en su vida diaria La directora del registro civil en Nayarit informó que actualmente en las oficinas a su cargo se extiende un promedio de 300 a 400 actas de nacimiento diarias no así la inscripción de hijos nacidos en el extranjero que apenas llegan a los 8 documentos a la semana el municipio ya 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 Gracias.